Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Qué gusto poder compartir con ustedes un tiempo agradable de estudio familiar en la Biblia, con la palabra del Señor, con nuestro Padre Celestial como maestro e instructor. Es un placer poder encontrarme contigo cada día y que juntos llenemos nuestro corazón de todos los mensajes del Señor y le pidamos que con la ayuda de su Santo Espíritu podamos ponerlo en práctica, que sea nuestro camino por donde andamos todos los días hacia el encuentro con nuestro Padre Celestial. En esta ocasión, mis queridos amigos, vamos a ver el título No olvides ninguno de sus beneficios. Nuestro texto base de esta semana lo encontramos en el Salmo 57, el verso 9 y 10. La palabra del Señor dice, te alabaré entre los pueblos. Señor, cantaré de ti entre las naciones porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes, tu fidelidad. Mis queridos amigos, en este día vamos a ver el Salmo 103. ¿Cómo se describe en este Salmo la misericordia de Dios? Vamos a la lectura del Salmo. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas las iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Floreste como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerán más. Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos en obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecida Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová vosotros todos sus ejércitos. Ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecida Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Qué hermoso salmo, queridos amigos. En este salmo, en el salmo 113, se enumeran las múltiples bendiciones del Señor. Las bendiciones incluyen todas las cosas buenas para una vida próspera. Y estas bendiciones se basan en el carácter misericordioso de Dios y en su fidelidad al pacto con Israel. Verso 2, verso 3 al 6, verso 7 al 18. Además, el Señor se acuerda de la fragilidad y la fugacidad humanas. Y se compadece de su pueblo. Los versos 13 al 17. El recuerdo es algo más que una mera actividad cognitiva. Implica un compromiso que se expresa en la acción. Dios libera y sostiene a su pueblo. Versos 3 al 13. Las poderosas imágenes del salmo 103, versos 11 al 16, ilustran la inconmensurable grandeza de la gracia de Dios, que únicamente puede compararse con la infinita inmensidad de los cielos, de la que habla Isaías, capítulo 55, verso 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cómo debe responder el hombre a la bondad de Dios? Esta pregunta creo que nos hemos hecho muchos en varias ocasiones. Pues el Salmo 103, los versos 1 y 2 dicen, En primer lugar, bendiciendo al Señor. Ahí tenemos nuestra respuesta. La bendición se entiende generalmente como un acto de otorgar bendiciones, beneficios materiales y espirituales a alguien. Fíjate lo que dice Génesis, capítulo 49, verso 25. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Por el Dios Omnipotente, el cual te bendecirá. Con bendiciones de los cielos de arriba. Con bendiciones del abismo que está abajo. Con bendiciones de los pechos y del vientre. Y el Salmo, capítulo 5, verso 12, dice, Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Puesto que Dios, queridos amigos, es la fuente de todas las bendiciones, ¿Cómo pueden los seres humanos bendecir a Dios? ¿Alguien inferior puede bendecir a un superior como forma de agradecerlo o de alabarlo? Vamos a ver algunos textos bíblicos. En realidad, dos, de momento. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 66. Y al octavo día despidió al pueblo. Y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón. Por todos los beneficios que Jehová había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Job, capítulo 29, verso 13. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Y al corazón de la viuda, yo daba alegría. Bien, Dios bendice a las personas confiriéndoles el bien. Y las personas bendicen a Dios alabando el bien que hay en él. Es decir, reverenciéndolo por su carácter misericordioso. Es clarísimo, ¿verdad? En segundo lugar, al recordar todos los beneficios de su pacto, al igual que el Señor recuerda la débil condición humana y el pacto con su pueblo. Bueno, como hemos podido ver en los versos 2 y 18 al 22 y también 3 al 13, del mismo salmo, el salmo 103. Queridos, recordar es un aspecto esencial de la relación entre Dios y su pueblo. Del mismo modo que Dios recuerda sus promesas al pueblo, el pueblo, es decir, tú y yo, debemos recordar la fidelidad de Dios y responderle con amor y con obediencia. Con esta idea en mente, estas famosas palabras de la escritora Ellen White, que te voy a contar ahora, son muy apropiadas. Así que escúchalas con atención. Y si quieres leer un poco más del párrafo que ahora te voy a decir, lo puedes encontrar en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 66. Un libro altamente recomendado. Ella escribe en su libro, Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión en la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Mientras nos espaciamos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor y seremos más profundamente imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y de humillación al pie de la cruz. Queridos amigos, el Salmo 103, los versos 1 al 4 son maravillosos, donde empieza claramente diciendo Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Queridos amigos, estudiar la Biblia, tomar un tiempo para abrir las Sagradas Escrituras, nunca, 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 es un tiempo perdido. Porque el ser humano sale lleno del gozo del Señor. Solamente leer estos cuatro párrafos en cada momento de nuestra vida nos darán aliento, nos harán sentir amados, perdonados, y nos recordarán que con gozo y alegría debemos bendecir a nuestro Dios, alegrarnos por las misericordias que de Él recibimos y que bendiga nuestra alma con gozo todo lo que viene de Él. Dios nos ha dado el don del habla para que tú y yo podamos relatar a otros cómo Él nos ha tratado, cómo nos trata día a día, para que su amor y compasión puedan conmover a otros corazones de la misma manera que tocó el nuestro y que de otras almas puedan también elevarse alabanzas a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El Señor ha dicho vosotros sois mis testigos y qué mejor que contarle al mundo las dichas que tienes con Él, las bendiciones que Él te ha dado, cómo te ha protegido en cada instante, cada contestación a tus oraciones, cada abrazo que sentiste en los momentos de angustia. Siempre os he dicho nadie mejor que vosotros va a contarle al mundo el encuentro que tengáis con Dios. Que tu corazón se alegre, mi querido amigo, todos los días de testificar de Cristo porque tú eres su Hijo. Como hijos del Rey Celestial debemos educarnos para dar el mejor testimonio con una voz clara y distinta de tal manera que nadie, nadie, nadie pueda recibir una impresión de que quizás nos cuesta hablar de la misericordia del Señor. Hagámoslo con gozo, con corazón encendido. Cristo ha hecho todo por nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!